Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión, pues, vamos a continuar con este nivel. Creo que siempre digo eso, ¿no? Ya tengo que cambiarle. ¡Ay, güey! Vamos a... Otra vez con Yoshi Sasslan, maldita. ¡Qué pedo con esa bala pendeja! ¡A la bestia! Ok, no estaba preparado para eso. De hecho, salió una bala normal, porque de repente salió una bala roja. ¡Qué pedo! Ok, voy a sebestetear aquí. Y... Abusado con el hocico. ¡Ey, qué! ¡No manches! ¡Eso está bien, perro! Ok, aquí... Ok, ahora sí pude evitar la bala. ¡Ahí está! Pero, entonces, ¿esas balas de dónde están saliendo? Ok, ven para acá, yocho. ¡Qué pedo! ¡Esa bala me está siguiendo! ¿Por qué? ¡No manches! Estaría súper genial si pudiera usar el leaf shield, pero no funciona en este nivel. Aparentemente, solo era cosa de un nivel. Ok, la bala ya no me sigue. ¡Uy, aguas! Ok, ya tengo un hongo. Voy a sebestetear aquí. Normalmente no, sebestetear en los niveles así, pero es que este está del pasado de verga. ¡Uy! De buenas. Y ahora ya tengo la flor. Nice. ¡Es que! ¡Pero qué pedo con esa bala! ¿De dónde sale? Bueno. No importa. Vamos a continuar aquí. ¡Ay! Esto está perro. ¡Ingas! En buen momento salió. Save the state. Tiempo que no quiero lidiar con eso otra vez. ¡Ingas con el...! ¡No manches! Bueno, ni modo, yocho. Eres solo una herramienta. ¡Ay, güey! ¡No manches! Y luego después de eso, es el karma. Es el karma. El karma es una perra. ¡Ay, güey! Esas balas me están siguiendo. ¿Por qué? ¡Oh, no, 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 no! La rie. Pero fue un buen intento. ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Chinga tu madre! ¡Ah! Bueno, no importa. Vamos a seguir. ¡Uy! ¡Ay! ¡Que no te toque! ¡Ya te tocó! ¡Chinga tu madre! ¡No entiendo japonés! ¡Maldita sea! Y he visto que sí hay ronza en... ¡Ay! La volví a cagar. ¡Ingas! ¡Ya iba a caer bien! Bueno. ¡Uy! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡No vayas a cagarla! ¡La cagué! ¡Uy! ¡Ahora sí salte del yocho! ¡Y! La volví a cagar. ¡Vamos! Ok. Aquí. Sí. ¡Ah, güey! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Chin! Mejor vamos a caer normal como se debe. Y aquí. ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga! Eso es todo, papá. ¡Ay, güey! Traigo gallos. Y ya bailó el yo. Bueno, ni pex. Ok. Aquí vamos a darle tranquilo. Tranquilo. ¡Ups! Creo que me fui por el camino equivocado. ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡No manches! ¡Chinetas! ¡Esta bala no me deja en paz! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Oh, wow! ¡Llega! ¡Uf! ¡Ay, güey, no manches! Estuvo difícil. Estuvo difícil. Pero bueno. Eh... Creo que aquí había otra casa embrujada. No. Un castillo. ¡Oh, no! Los castillos estos están bien perros. No me gustan. No me gustan. Vamos a ver qué tal está este. ¡Oh! Creo que recuerdo. Creo... Sí, es este. ¡Oh, no! Este es el que tiene la gravedad más aumentada y no puedo saltar. No, ahorita no voy a poder llegar ahí. ¡Uy! Aguas. Creo que también hay un switch que te hace que la gravedad sea más liviana y puedas saltar exageradamente. Estoy seguro que es este nivel. No estoy seguro si puedo. Bueno, no puedo subir por allá. Más save state. Y vamos a ver si... ¡Uy! ¡Sí llegó! ¡Venga! Aquí debería estar el switch entonces, si no mal recuerdo. No. Creo que ahí debí haber usado save state. Es que esta cosa me... Ok. Ahí está. Save state. Y... ¡Uf! No. Entonces, ¿cómo llego? Chinetas. Otra vez. Ok. Ahora sí llegué. Save state. No quiero estar usando save state para cada plataforma. No manches. ¡Uf! Ok. Aquí está el switch. Venga. Yo ahora debería saltar de una manera estúpida. Ok. Ahí está. Pero ¿cómo puedo saltar? Ok. Ahora ya que me di mis saltos, ya puedo seguir con mi aventura. Vamos a continuar aquí. ¡Uf! Y aquí no importa. Vamos a... Y venga. ¡Está bien chido! Ya no está tan chido. Eh... ¡Ah! Debe haber usado save state ahí. ¡Ahí está leve! ¡Venga! ¡Ah! Y también puedo caer lento como si tuviera capa. Bueno, no tan lento, pero sí. Ok. Vamos entonces a seguir por aquí. ¡Uy! ¡Uy! Y aquí hay picos en el techo. Entonces tengo que saltar leve. Ah. Ahí sí está bien. Venga. Aquí leve. ¡Uy! Hijo mano. Está bien cabrón. ¡Uy! Ok. Ahí ya está bien, pero no me voy a confiar. ¡Uy! ¡Oh manches! Ok. Aquí está. Checkpoint. Venga papá. Ay. ¿Por qué no hay... Insisto. ¿Por qué no hay plumas? Save state. ¡Oh no! Ok. Ahí saltó chiquito. Aquí. ¿Ya puedo saltar bien? A ver. Déjame medir el... Ok. Aquí ya puedo saltar bien. ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Uf! Venga. Ok. De hecho creo que aquí también se invierte la gravedad o algo. Algo pasa con los switches. Creo que te hace caminar por el techo o algo así. Algo así pasaba. Estoy seguro. Ay guay. A ver. On. Sí, aquí está. Lo sabía. ¡Ay! Estas mecánicas. No son necesarias aquí en Mario. ¡Ay guay! Pensé que no lo iba a hacer. No manches. Ok. Aquí debería estar más fácil. Ingas con los bloques. No los puedo pegar a menos que esté boca arriba. ¡Ay! Venga. Ok. Ok. Aquí salto. Save state. Dale. ¡Ay guay! ¿Por qué no pude saltar? Aquí. No me acuerdo. Igual lo voy a pegar por si se ocupa. Ah. Ok. Sí se ocupaba. Ah. De hecho voy a seguir por aquí. Creo que hay salidas secretas aquí. Eh. No. De hecho sí hay salidas secretas. Pero no. Aquí no voy a llegar ni a patadas. Igual lo voy a intentar. No. De hecho no. No debería de llegar. Ok. Ahora sí. ¡Ay! La recontra cae. Vamos a presionar otra vez el switch. Y ahora sí no me tengo que desesperar y seguir aquí. Ok. Ahora sí voy bien. Eh. Subo por aquí. Y aquí hay una... Ahí está la puerta del jefe. Que sinceramente no recuerdo quién es. Y ya no recuerdo... Ok. Aquí hay otra puerta de jefe. Entonces sí tenía razón. Eh. A lo mejor yo ocupo capa por ahí para poder este... Accesar esa puerta. Pero... Mmm... No sé. Luego lo hago. Ok. Vamos a ver aquí qué me lleva. ¡Ay! ¡No! 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 No había olvidado este güey. Ya sé quién es. Y este está súper perro. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No quiero esta pelea. No quiero. ¿Cuánto tiempo queda para que se termine? No. Sí tengo que hacerlo. ¡Oh! ¡Fuck! Pues a darle átomos. ¡Oh! ¡Stan! ¡Jefe! ¡Este está súper perro! Este es el primo de K.R.O. Y aquí, este... Como se termina esto es que tienes que estar esquivando esta porquería y derrotar a los enemigos que salgan de su trasero. ¡Maldita sea! Ya la regué y ocupo todos los power-ups. Pero igual lo voy... No, sí. Ya la cagué. ¡Ay, güey! Pues vamos a darle. No, no, no. Odio este jefe. Justo cuando dije, no recuerdo a otro jefe que también sea así de perro. Sí, es este. Es este bote de basura. ¡Ay, güey! Y aquí, dale. Venga, chingón. Aquí está Save State. Venga. Esquivarlo aquí. Ahorita está... No está tan difícil, pero créanme. Después va a ser una mamada. Pero de esas de que dices, te pasaste, se atoró por la garganta y la verga. Eh, literalmente. O quizás no tan literalmente, pero sí. Y ahora sí. Save State. Necesito hacer Save State. ¡Pero no puedo! Está saltando esta porquería. Es más que me voy a esperar hasta que... Saque a los enemigos. A ver, vamos a ver. ¡Sácalos ya! Chinetas. Ok, ahí están estos perros. ¡Uy! Ahí está. ¡Uy! Ahí viene. Ven. Ven. Está bien pasado de lanza. Y ahorita todavía... Todavía no estamos ni en la mitad de la pelea, según yo recuerdo. Luego se va a poner así estupidísimo. Ok, aquí hay una pluma. La voy a guardar. No la voy a tomar ni a patadas. ¿O sí tengo que tomarla? No. No la quiero tomar. No la quiero tomar. ¿Qué puedo hacer? En ese caso. Este... Ah, ya sé. Voy a quitar la pluma. Esa que está ahí. ¡Uy! ¿Por qué no salió? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡A esto me refería! ¡Es estúpido! ¡Chinetas! ¡No, no, 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 rápido! ¡Ay! Ya no tengo... Ahí está. ¿Ya se terminó? No, no es cierto. Todavía no se puede terminar por esto. Por esto. Es imposible saltar esta porquería. Bueno, ya lo salté, pero... Tienes que agarrar el vuelo. ¡Ven! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Se va a ir haciendo más rápido! ¡Chinetas! ¡No! Por eso odio a este jefe. Lo odio. Y ahorita todavía se va a hacer más rápido. Y va a estar imposible. ¡Ay! Ahí va. Ahí va. ¡Chinetas! 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 ¡Es imposible esto! Bueno, vamos a guardar entonces la pluma. ¡Chin! ¡Eso! ¡Eso! Cae inmediatamente después de que tomas el ítem. ¡Es imposible tratar de esquivar esa porquería! O sea, te quita literalmente el ítem que traigas ahí. Y aquí debería bajar lentamente y darme la pluma. Bueno, no la pluma. La pinche flor esa fea. Bueno, con que tenga power-ups para sobrevivir a esta pelea es suficiente. Igual, este... Las plumas no te dejan usarlas por mucho tiempo. ¡Chinetas! No, hombre. Me voy a sentir súper verga si termino este jefe en esta grabación. ¡Ay, güey! ¡Vamos! Y aparte no me gusta dejar jefes inconclusos. De hecho, lo hice con K. Rool. Y de hecho, me dijeron también. Este... ¡No! Lo hubieras mostrado. Por lo menos que K. Rool lo odio. ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Sobrevive! ¡Ay! Creo que de hecho puedo seguir así. A ver, vamos a ver. Solo tengo que reflexionar el timing. ¡Peses! ¡Es neta! No, hombre. Que si me hubieran matado, me hubieran... ¡Oh, por Dios! ¡Lo logré! ¡No manches! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Cree que no lo iba a hacer en este episodio! ¡Wow! ¡No! Estuvo genial. Estuvo genial. ¡Qué bueno que ya salió! ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡No creí que lo fuera a hacer! ¡De verdad! ¡No creí que lo fuera a hacer! Que agarro aquí el hongo. No... Eh, neta no me acuerdo de este nivel. Eh, pues parece ser que no hay muchas cosas. De hecho, no hay caídas. Así que no sé cuál será la dificultad aquí. Ok, ahí está la dificultad. Eh... ¡Oh, fuck! Bueno, mejor voy a continuar. Estoy escuchando fuego. Creo que estoy esperando que ver al... Este... Al sol ese que se mueve de Mario 2. ¿Sí es de Mario 2? Creo que es de Mario 2. ¡Ay, güey! Vamos a continuar por aquí. Ahí está ya. No voy a usar CBC porque hasta esto no ha estado tan difícil este nivel. ¡Yay! Ya empezó lo difícil. ¡Ay, güey! Aquí tiene que haber un hongo. Por amor de Dios. Ok, sí, aquí hay un hongo. Nice. Vamos a seguir entonces. ¡Ay, güey! ¡Checkpoint! Venga, ahí está. ¡Sabía! ¡Lo sabía! Tenía que estar esta porquería aquí. ¡Ah, no! Te pasaste. Creí que me iba a ir a atacar directamente. Como en Yu-Gi-Oh! ¡Atajo tus puntos de vida directamente! ¡Puta madre! ¡Ay, la regué! ¡Chí, no! ¡Ay, perra madre! No sé por qué pensé que ya había hecho Save the State aquí. Bueno, pues a darle otra vez. Lo menos que no puedo adelantar como lo hago en el mapa. Eso estaría genial. Pero no. Sería una estúpida es que hiciera eso aquí. ¡Ay, güey! Ya hemos aquí. Aquí no hay power-offs. Voy a continuar mi camino. Y... Aquí hay un... ¡No, maldita sea! Lo mismo me pasó la vez pasada. ¡Ay, güey! No me acordaba que él podía hacer eso. Y... Dale... Venga, ya chingué. Voy a usar Save the State aquí. En caso de que la vuelva a cagar. Estoy seguro que eso va a pasar. ¡Ay, güey! ¡Agarra el hongo! Venga. Venga, chingón. Ok, aquí está Checkpoint. Y este pinche sol mamón. Pinche sol mamón. Dale, dale, dale. ¡Ey! ¡No te pases! Y ahora sí ya está sonando mi alarma. Corriendo, 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 corriendo. ¿Puedo esquivarlo? No, no puedo esquivarlo ahí. Bueno. Vamos a dejar esto... Ah, pinche alarma. Apágate. Espero que no haya salido en la grabación. Vamos a dejar esto por este episodio. No acostumbro a dejar los niveles hacia medias, pero... Este, era de que ya me cansé. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden suscribirse, darle manita arriba, comentar. Chequen los links que les voy a dejar en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.